Tras el fallo de la Corte Constitucional de despenalizar el porte de la dosis mínima de droga, es decir que ninguna persona que tenga hasta un gramo de cocaína o 20 de marihuana se puede penalizar, la policía informó que se dedicará a prevenir el consumo mientras combate la venta. Ser respetuoso de las decisiones que han tomado los legisladores y trabajar el tema más en prevención, que creo que es lo que nos corresponde hacerlo. Con este nuevo fallo, estamentos como la Personería de Medellín ahora tendrán que defender el derecho de las personas a consumir y portar la dosis mínima de drogas. Si se permite consumir, ¿por qué no se permite también expender? ¿Por qué no se permite comercializar? ¿Por qué no se permite traficar? O sea, esa doble moral, esa doble moral de que yo sí puedo consumir, pero quien me vende a mí, quien me suministra a mí, es un delincuente, es un ilegal. El Procurador General de la Nación anunció que impugnará el fallo de la Corte, pues para el Ministerio Público esta decisión incentiva al narcotráfico. Gracias.